¡Largaron el premio seductor! Tercer turno. El 11 por dentro del 1. Más atrás viene avanzando desde el fondo la competidora número 5. Luego se viene desempeñando el 7 y el 8 enfrenta ya los 500 metros. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes por el 8 y la pista al 2 a su costado. El 3 no la tiene al número 9 y viene ganando el terreno rápidamente. Busca la vanguardia del 11 por dentro del 1. Desde el fondo el 5 y el 7 descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. Viene dominando la prueba. El 11 le va estirando ventajas al 9. Más atrás el 2 abierta al 5. 50 metros finales con el número 11 en la delantera seguida por el 9. Pocos metros para el disco. Se impone el 11 con claras ventajas sobre el número 9. ¡Y cruzaron el disco!